Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... ¡HELLO PIPOLO! Y os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente tenebroso. Tengo miedo, chicos. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que sí, todo el mundo va a coger el móvil, el celular. Y ha dejado un like y suscribirse ahora mismo al canal, activando la campanita, por supuesto. Y amigos, quiero que le deis al like y suscribáis al canal, que activéis la campanita con la barbilla. Así que con el vídeo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y... ¡WAAA! Así que, ahora que le deis al like y se ha suscrito al canal, activando la campanita, por supuesto, con este clip de barbilla, madre mía, qué velocidad de rapidez y de malar es esto, ¿no? Podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de los cortos de Sonic.exe y qué otros cortos, qué otros vídeos, qué otras cosas queréis ver por el fantástico, maravilloso, increíble, poderoso, potencial ¡Chumichu canal de León Picarón! Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir, seguidme en Instagram, arroba, León Picarón, link en la descripción, para participar en el sorteo de este peluche de Sonic, madre mía, que fail. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que os digo, chicos, si queréis participar en el sorteo de este peluche de Sonic, solo tenéis que seguirme en Instagram y ponerme en los comentarios, en un mensaje, porque lo queréis y estaréis participando automáticamente. Así que, sin nada más que decir, yo ya vamos para allá, vamos, para allá, vamos, para allá, para allá. Sonic.exe, la parodia del infierno. Malos momentos, ¿vale? Vale, preparaos, preparaos. Ok, get ready. Preparaos, sale Sonic por ahí corriendo. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Por qué corre así, tío? ¿Qué? ¡Ojo! Sonic.exe en el árbol. El mítico Easter egg. Y se ca... Aparece Tails. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Hey! ¡Hey! Se gira... ¡Oh! ¡No! ¿Qué le pasa a tus guantes? ¿Qué le pasa a tus guantes? No es nada, ¿vale? ¡Tengo que irme! ¡No! Tails se pone a volar... Madre mía, tío. Está siendo súper raro, tío. Me encanta. ¡Oh! Se han chocado. ¿What the fuck? ¿Dónde estoy? ¡Uy! Está flipando, Tails. Se tiene que ir. Por ahí va. Anda. Con una cara de drogado que flipas en plan... ¡Ay, ¿cómo estás? Ya. Vale, sigue corriendo, Tails. ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡No olvidad ¿Estáis por ahí planeando? Madre mía, esto se siente super random, tío Vale, eh, genial Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Va por ahí A ver, Knuckles, ¿sabes que no estás andando? No te estás moviendo, tío ¿Eh? Lo va a reventar Y Knuckles no sobrevivió Found you, te encontré Que también significa suscribirte al canal Le leo un picado ¿Qué le pasa a Knuckles con los pedos, tío? Se levanta y... ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es una droga y droga de la mala encima, o sea Voy a por ti, a salir de punta Vale, madre mía Dos botones, ¿cuál debería pulsar? El que dice pulsar El que dice no pulsar Va a pulsar el que dice no pulsar, está claro ¿Qué le hace la cabeza? Ha pensado demasiado a Knuckles No puede pensar tanto con lo tonto que es Le ha explotado la cabeza ¿Ojo Eggman? ¿Qué va a parar? ¿Con el jetpack que le va un poco raro? ¡Oh! Vaya Voy a kick your ass, bitch Voy a patearte el culo Vale Tails se cuelga de... ¿Y se va? Toma ¿Qué puede hacer? ¿Y se va? No Vale, hace... ¡Boom! Y se va... ¡Ah! 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 ¡Ojo! Tenemos que irnos de aquí Encuentra el anillo final Y llega a Sonic.exe ¡Es Sonic! ¡Tails! ¡Corre! Vale No se queda ayudarle ni nada No se lo piensa dos veces Y se piran ¡Aaaaaaaaaa!! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Tatatatatata! ¡Escapó! ¡Bonus! Ojo Amy Cream Quiero que Sonic me prestes atención Tal vez deberías probar matando a Eggman ¡Ojo! ¡Juguemos! ¡Sadouteamos! ¡Sadouteamos! ¡Destruíos! Silver es el... ¿Está dándole amor a todos? Y a Amy, ¿no? ¿Estás siendo muy raro? ¿Estás bien? Sí, gracias No puedo creer Tienes muchas cosas que decir ¿No? ¿De verdad? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? ¡Sí! Se levanta de la pesadilla ¿Un sueño? ¡Sonic, mi amor! ¿Estás bien? ¿Otra pesadilla? ¿Se levanta siendo Sonic clásico? ¡No! ¿Otra pesadilla? ¡Wow! Eso ha sido muy raro Sí, no ha sido la verdad ¡No! ¡Con Eggman! Ahora la de verdad Interesante ¿Quién? ¡Vector! ¡No! Vale, ahí ya ha terminado Chicos, te haya llegado el primer corto Ahora vamos a ver el último O segundo, como queráis verlo Que es uno de Sonic.exe Halloween Así que maestro Disfrutemos de un corto de Halloween De Sonic.exe Que no lo vimos en Halloween Pero lo vemos ahora ¿Qué más da, no? Ahí está nuestro querido amigo Sonic.exe Mola mucho la música, eh Me gusta, me gusta la música Que te mete en toda la tensión del momento Aunque estoy yo aquí Para hacer el tonto Y que no haya tanta tensión Pero bueno Tensión, por favor Tensión Vale Bonitos planos de Sonic.exe La verdad, eh Da miedo, eh Da bastante miedo Con estos planos Se me está poniendo el culo Vale, vale ¿Por quién va? Sonic.exe ¿Vale qué es por noche en la cabeza? ¡Polio mío! Vale, chicos Os aviso de que este corto Tiene pinta de ser duro En plan de que se va a ver Mucha sangre Y muchas partes del cuerpo Separadas del sitio Al que corresponden Así que si sois muy aprehensivos Salíos del vídeo ya, ¿vale? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Pues yo sí! ¡No, Krim! ¡No! ¡No! Muy bien ¿Sali? Muchas almas Con las que jugar En muy poco tiempo ¿Amy? Esto pinta mal No puedes correr Madre mía Ha pillado ¿Nakens ha pillado a Krim? ¿Nakens.exe? Eres muy lenta ¿Sali? ¿Sali corriendo a tope? ¿A la salida? ¿Sali a la salida? Y aparece Sonic.exe Vuelto en llamas Te encontré ¿Sali ha salido, no? ¿Sali? Ha salido Es que mira de ese Knuckles ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No me lo esperaba, tío! ¡No me lo esperaba! ¡Pedazo susto que me he dado, tío! ¡No me lo esperaba! O sea, me lo esperaba Pero no, no me lo esperaba Madre mía, tío Es que ha venido a por mí Madre mía Vale, chicos Hasta aquí Hasta aquí el vídeo de De los cortos de Sonic.exe Espero que os haya gustado Con este susto final Que ha sido inesperadísimo Yo me despido ya Muchas gracias a todos Por dejar vuestro like Por suscribiros al canal Por participar en el sorteo Siguiendo en Instagram Y yo me despido ya de vosotros Nos veremos En el próximo vídeo con más Hasta amiguito León Z De los cortos del Sonic ¡Suech! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete xd